Más volumen Siento que mi vida es un vacío Desde que el día en que tú no estás Y que mi existencia no vale nada Porque no tengo ya tu calor Siento que mi vida es un vacío Desde que el día en que tú no estás Y que mi existencia no vale nada Porque no tengo ya tu calor ¿Qué puedo hacer si tú ya no estás? Si cada día te quiero más Amor, amor, amor No me hagas más sufrir Amor, amor, amor Regresa junto a mí Amor, amor, amor No me hagas más llorar Amor, amor, amor Regresa junto a mí Regresa junto a mí Regresa junto a mí Siento que mi vida es un vacío Desde que el día en que tú no estás Y que mi existencia no vale nada Porque no tengo ya no vale nada Porque no tengo ya tu calor Porque no tengo ya tu calor ¿Qué puedo hacer si tú ya no estás? Si cada día te quiero más Si cada día te quiero más Amor, amor, amor No me hagas más sufrir Amor, amor, amor Regresa junto a mí Amor, amor, amor No me hagas más llorar Amor, amor, amor Regresa junto a mí Amor, amor, amor Amor, amor, amor